Aunque dispendioso, el proceso de reintegración de excombatientes de los grupos armados ilegales a la vida civil en Medellín y el área metropolitana ha entregado buenos resultados. En la reintegración social y económica de los desmovilizados, no solo de las AUC, sino también de las FARC en la ciudad. Hoy tenemos casi 1.600 desmovilizados que están construyendo su proyecto de vía la legalidad. Todavía hay 2.300 que están en ese proceso de reintegración, en procesos de formación académica, de formación para el trabajo. El 76% de los desmovilizados le sigue apostando la legalidad. Antioquia ha sido uno de los principales departamentos receptores de población desmovilizada. Específicamente en el área metropolitana hay 5.000 personas que se acogieron al proceso de reintegración socioeconómica, del total nacional que supera los 50.000 excombatientes. Acá en Medellín, en el Valle de Aburrá y a nivel nacional el éxito ha sido más bien desde el punto de vista de la inclusión laboral, desde la gestión laboral y las personas que están trabajando. ¿Por qué? Porque el perfil del desmovilizado no es distinto al de cualquiera de nosotros. Entonces la gran mayoría lo que quieren es conseguir un empleo, tener una remuneración quincenal mensual y salir adelante. Alrededor de 36 empresas privadas se han vinculado al proceso de reintegración a la vida civil en Antioquia, ofreciendo puestos de trabajo formal para los excombatientes.